...lo anticipamos, está cumpliendo 15 años este proyecto desde la Sala Abierta de Lectura y para eso han venido a charlar con nosotros Lujans Groh, Rosana Goyeneche y Facundo Di Paola. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntenme a ver cómo surge. ¿Ustedes están desde el comienzo? Y acá sí, Rosana está desde el comienzo, ya por el 2004 y algunos somos más nuevos. Yo creo que del 2010 y Facu se incorporó el año pasado, Lucía también hace como 3 años, que es una de las integrantes que está faltando hoy, que la perdonamos que no pudo venir, que está enferma. Porque es el equipo actual. Ah, bueno, le mandamos un beso para que se recupere. Primero para quienes por ahí no saben, ¿qué es el proyecto Pampares? Pampares, bueno, es uno de los proyectos de la Sala de Lectura, pero que tiene esta característica de tener una intervención más territorial y comunitaria y mediante el proyecto se ofrecen talleres de distintos lenguajes. La verdad que a lo largo de todos estos años se han ofrecido desde cerámica, audiovisual, bueno, por supuesto, lectura, distintos lenguajes, talleres gratuitos para niños en distintos barrios de la ciudad. Es un proyecto que además es itinerante, así que hemos tenido la oportunidad de estar en distintos espacios. y bueno, lo que hacemos es ofrecer, digamos, como desde una concepción ampliada de la lectura. No la lectura circunscripta a lo escrito o a lo leído, sino, bueno, donde entran a jugar la poesía, las imágenes, distintos recursos que, bueno, que son los que intentamos que los chicos accedan y tengan la oportunidad de conocer. Facundo, que es hijo de nuestro querido Néstor Di Paola, que le preguntaba, digo, ¿dónde está Néstor? Está acá. Está acá, está acá. Bueno, lo trajimos de vuelta. Bien, bien, que venga, que lo extrañamos. Sí, sí, lo vamos a decir. Bueno, mandamos un beso. Facundo, ¿cómo reciben los chicos cuando van ustedes a los barrios? ¿Cómo reciben el cuento, la imagen, la historia? Bueno, la verdad que es algo mágico, digamos, yo doy talleres en distintos lugares, uno de ellos es Pampares, y pasa algo muy lindo porque se genera una identidad propia de los chicos con Pampares, digamos, que van a Pampares, no es que van a un taller de teatro o un taller de títeres o un taller de cerámica. Ya lo identifican. Van a Pampares, van al bibliomóvil, van a un montón de cosas. Entonces hay una referencia muy distinta de la situación y muy amplia. Entonces, y no es solo con el tallerista, sino también con Luján, con las distintas personas que conforman el equipo. Entonces también es muy lindo sentir ese apego que hay sobre ese concepto que ya es Pampares, que abarca distintas artes, distintas formas de lectura. Y la verdad que lo reciben siempre muy bien, digamos. Hay algunos, nosotros hacemos a veces intervenciones en las plazas y eso, algunos que van solo a las plazas y otros que siguen durante el año. Y la verdad que siempre con mucho entusiasmo y es muy lindo y muy gratificante también sentir esa identificación y la identificación también que nos sucede a nosotros con el barrio, digamos, porque también empieza esa identidad de ida y vuelta, digamos. Uno va al barrio y ya dice, ay, qué lindo esto que está pasando. Ya los conocés, ya te esperan. Rosana, ¿esto está dirigido a chicos de qué edades? En realidad a lo largo de estos 15 años nosotros hemos tenido grupos desde inicial hasta hoy estamos trabajando con adolescentes. Pero en realidad los talleres están dirigidos a niños, pero la propuesta tiene que ver con también incorporar o incluir a las familias y también un trabajo con las organizaciones de cada barrio. Situaciones que nos comprometen desde otro lugar, tratar de dar las respuestas con referentes de organizaciones, centros comunitarios, centros de salud. Y te pregunto vos, Rosana, porque sos de las creadoras, ¿te ha pasado que vienen chicos y te dicen, ay, yo cuando era chiquito, y vos lo mirás, son hombres hoy, y vos me contabas el cuento tal? Nos pasa, nos pasa porque, bueno, también desde otros proyectos de la sala nosotros tenemos la oportunidad de seguir concurriendo a los barrios o otros espacios donde transitan esas familias con las que nosotros estuvimos hace 15 años atrás. Entonces, es el reconocimiento, es el recuerdo de alguna situación. Bueno, nos pasa con esta muestra, ¿no? Que la estuvimos pensando en función de estos 15 años. Una muestra fotográfica, pero que tiene que ver con, que moviliza un montón de emociones y también recuerdo de cada situación vivida con los chicos y con la familia. Uy, sí, te parece que fue hace nada. Sí, no. Son 15 años. Suele que ellos nos reconocen con mucha más facilidad que nosotros. Claro. Porque, bueno, hoy muchos son hombres. Claro, han crecido. Bueno, ¿dónde se pueden acercar? ¿Tienen días estipulados? ¿Cómo es? Sí, bueno, la muestra la hicimos la apertura el martes pasado en la sala de lectura. Fue como un espacio más íntimo en donde se invitó a ex-talleristas, gente que ha pasado por Pampares, que ha dado talleres, otros referentes de los barrios. Así que, bueno, muy agradecidos por los que pudieron acompañarnos en ese horario. Y después tenemos, bueno, planificado hacer cuatro presentaciones con actividades para toda la familia en las plazas. En la semana que viene, el martes a las 2 de la tarde, 14 horas, nos vamos a encontrar en la Plaza 25 de Mayo, en el barrio 25 de Mayo, San Cayetano, como le dicen, con la presentación de esta muestra que tiene la característica de ser interactiva, además de tener imágenes. Es una muestra interactiva en la que intentamos también que se conserve el espíritu lúdico de las actividades que siempre ha realizado Pampares. Así que hay que tocar, hay que explorar, hay que descubrir. Muy linda y, bueno. ¿Las próximas fechas? ¿Y las próximas fechas? Son 8 de octubre en Barrio Magiori San Juan, Arcoidí San Juan, 5 de noviembre en Magiori y 19 de noviembre en Barrio Movediza. Mirá como recuerda todo. Ahora comienza toda una etapa de convocatoria a las familias. Sí, claro. O sea, no solamente a través de los referentes con los que hemos tenido relación a lo largo de estos años, sino que va a haber visitas a las familias, especialmente invitarlas para que sean parte de esta muestra y así como nosotros, digamos, poder recordar junto a ellos las diferentes situaciones que hemos tenido. La verdad, el entusiasmo contagia y eso es lo que se debe vivir en estos encuentros, supongo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Los veo a ustedes que con esas ganas te dan ganas de ir. Esta semana que estuvo, bueno, que está actualmente y toda la semana sigue estando en la sala de lectura para quien se quiera acercar, se acercaron chicos de otras instituciones en las animaciones y las chicas, bueno, ahí grabaron un momentito de uno de los chicos de Movediza que se reconoció, reconoció a sus amigos, así que, bueno, esos son momentos en los que también ellos, la intención no era solo generar estas emociones, sino también visibilizar todo lo que los chicos hacen, porque en una de las caras de la muestra sí están todas sus producciones. Qué fantástico. Y, bueno, la verdad que eso era también uno de los objetivos. Chicos, no me queda más tiempo. Mucho agradecerles y recordamos, la invitación, ¿eh? Sí, la invitación hasta el martes, hasta el lunes va a estar en la sala de lectura, así que en horario de atención al público los esperamos, es abierto para el que tenga vínculo con Pampares o empiece a atenderlo a partir de esta muestra. Y después, bueno, de a poco vamos a ir también informando bien en cada lugar. Bueno, los esperamos nuevamente, para que nos vengan a contar ese día, bueno, hoy vamos a estar, los esperamos, los comprometemos a que vengan aquí a contarnos. No sé, parte integrantes del proyecto Pampares, Luján, Sgro, Rosana Goyeneche, Facundo Di Paola pasaron aquí por la ciudad.